Música Eres el amor de tu sueño Eres el sueño de tu café Eres hoy amor para mi vida La previa más querida Mi más querida ilusión Traes la ilusión que adiviné Traes la ansiedad que no tiene Eres hoy amor lo que más quiero Porque eres el museo de mi atardecer Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida comenzó Un día llegaste tú Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes nunca Como empecé a quererte Y déjame amor mío Amarte solo a ti Las cosas que vivimos Es un sueño olvidado Hoy quiero enamorada Vivir solo por ti Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida comenzó Mi vida comenzó Mi vida comenzó Te enamorada Porque antes en sus páginas Hay tantos desengaños Mentiras y fracasos En cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte y déjame amor mío amarte solo a ti, las cosas que vivimos es un sueño olvidado, hoy quiero enamorada vivir solo por ti.